Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mojar a tetra ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, let's go Un, dos, tres, let's go